Pese a la injerencia del gobernador Enrique Alfaro en el proceso electoral, la alianza va por México, conformada por PRD, PAN y PRI, van a obtener el triunfo en por lo menos 11 de los 20 distritos federales y con ello van a lograr que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tenga las manos libres en la Cámara de Diputados Federal. Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del PRD, visitó Jalisco para realizar reuniones de trabajo con sus candidatos y en rueda de prensa sostuvo que el gobierno de López Obrador resultó peor que los anteriores, al acentuarse la pobreza por el incremento en los índices de delitos y por la tragedia de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Llevando a lo que yo calificaría claramente como un desastre y una tragedia nacional, estamos también peligrosamente en una deriva autoritaria en la que se van mostrando cada vez con mayor claridad los rasgos del autoritarismo, de los pasos de una dictadura en la que nos hemos ido situando de una manera preocupante. A escala nacional, el dirigente perredista aseguró que Morena va a la baja en las preferencias electorales y por ello la coalición Va por México puede ganar entre 10 y 12 de las gubernaturas en juego el próximo 6 de junio. Por su parte, el presidente estatal del PRD, Manuel Delgadillo, informó que el gobernador Enrique Alfaro tiene injerencia en los comicios al regalar tinacos y anunciar obras en redes sociales. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, señaló que el monetario jalisciense puede caer en desacato al negarse a otorgar los recursos que le ordenó el Tribunal Electoral y que en el caso del PRD se calcula que debe recibir un millón ochocientos setenta mil pesos, dinero que les ha hecho falta para financiar las actividades proseritistas. Por supuesto que si yo le hago un llamado muy responsable al gobernador del estado a que acate el fallo judicial y que a escasos ocho días que tenemos de campañas electorales finalmente derive los recursos. Si destinara los recursos que está derivando ilegalmente para la compra de votos y fortalecer a su partido, los derivara a cumplir la sentencia del tribunal, pues podría esto tener un mejor olor a contienda equitativa y democrática. El líder estatal del PRD anunció que este martes presentó una denuncia ante el IEPC por la entrega de los tinacos en colonias de Guadalajara y Zapopan y por hacerse publicidad en redes sociales sobre la terminación de obras públicas pendientes, pese a ser veda por las campañas electorales. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.